Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Uno siempre tiene una jornada, viste, bastante como común, regular Pero siempre están esas pequeñas cosas que uno lo sacan de quicio, por ejemplo Por ejemplo, desarrolla, a ver, que se caiga la yerba ¿En qué momento? En cualquier momento, eso es molesto Yo igual, por ejemplo, hoy tiré un aceite en el trabajo Bien Un aceite de oliva se cayó al piso de madera Bueno, pero... Es un charco grande Bien, ¿y la gente cómo te miró? No, no se dio cuenta por suerte, y lo limpié con carpa, pero era un charco bastante grande Solo un amigo que me hizo la segunda Bien, ahí aguantando Otra cosa, que se te vaya el colectivo Eso hace que nuestro día sea cada día más Que nos enfrentemos a la sociedad de una manera violenta y luego reaccionemos Yo no corro el colectivo, es una decisión tomada ya hace un par de años No voy a correr nunca más un solo colectivo ¿Alguna otra cosa que te saque de quicio a vos, Liro, por ejemplo? No poder ser... Me pasa mucho porque nunca generalmente soy puntual Y cuando a veces digo, bueno, me tengo que ir de mi casa en punto Y termino saliendo, no sé, 40 minutos después Me saca mucho de quicio conmigo misma, obvio Bien, ¿Flor? Sí, mira, hoy no anduvo la línea B, así que... Uh, Flor No anduvo bien en toda la semana Su nexo con el mundo real es la línea B para Flor Claro, sí, sí O sea, mira, series O lee... ¿Cómo se llama esa página que lees? Que no son blogs ¿Fuse? ¿Cómo se llama? Tumblers Tumblers O... se toma la B, es todo lo que se O Twitter O Twitter Esas especies de blogs, ¿no? Sí, pero fotos O sea, pero pará, ¿cuándo hay etapa para el amor, Flor? Entonces No, no tengo tiempo para el amor en este momento de mi vida Ajá, bueno Ah, bueno Las chicas tienen el síndrome de esta falde y garras Exactamente, bueno Mirá, muchas tienen ese síntoma, Wau Últimamente ¿Cómo? No, se llama sin subtítulos el programa Muchas gracias Y la gente recibe este programa con un cálido aplauso en este instante Que va a estar dando a Tony Ahí está, perfecto ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Te insulta, Tony Gracias, Tony, te quiero un montón, yo también Le mandamos un saludo Un saludo grande Hoy es el cumpleaños de Ariel Winograd Le mandamos un saludo Ariel Ariel, por eso, ¿qué dijo? Ah, Darío No, Ariel No, dijo Ariel Dijo Ariel Ariel Winograd Nos vemos Nos vemos en la gancha, Guido Dije Ariel Dijo Ariel, chico No importa, le mandamos un saludo a Ariel Y le decimos que se pueden comunicar Con este programa Mediante el Facebook Buscan sin subtítulos Les aparece un logo medio rojo Medio blanco y medio azul Y nos ponen a aceptar También tenemos una página, ¿no? Sí, una página de Facebook Que nos permite llegar a mayor cantidad de gente Porque democratizamos Claro, y por eso le tenés que dar un me gusta a la página nada más Es un like para ir viendo ¿Cómo es eso? Un like Un like Un me gusta Dije un me gusta a pesar de que me diga Un like también, está bien dicho Te voy a denunciar con el Inadi, productor Hola, Inadi Y también tenemos un Twitter Que es arroba sin sub radio Si nos quieren tuitear ¿Cómo se dice? Fabiar Sí, Fabiar, tuitear, mention, hacer una mention También tenemos todo el lenguaje del Twitter A cargo de Flor También un teléfono que es 46357391 Nos llamó la semana pasada Tuvimos dos llamados Sí En total tres por la entrevista Pero dos que no Una persona muy copada llamó ¿Quién? A ver, dígalo Flor, Flor Tundi, ¿puede ser? Flor Flor llamó Y también llamó Yamila Así que si quieren seguir llamando Nosotros los vamos a atender Vieron que acá el que llama tiene aire Es un espacio de denuncia, de reflexión De saludar a un amigo, tal vez un cumpleaños Pensé que había premio para el que llamaba Sí, después te lo mostraré La producción te está encargando de tu premio Genial Está bien entrela Exacto Bueno, estas semanas Ya dije todo, ¿no? Dije el Facebook, Twitter La página, sinsubtítulos.com.ar Le pido disculpas No, usted me apura y el final Bueno, sinsubtítulos.com.ar Y justo esta semana se estrenó la nueva columna de Sebastián Culp Alias Bigote Falso Bigote Falso en Twitter, ¿no? Bigote Falso en Twitter Que habló sobre Chimiboba Es una serie animada Lo que es el creador del Sol A Yard Blasco A Yard Blasco Y tuvo muy buena repercusión, amigo De Mercano el Marciano también Mercano el Marciano Que era... Le hicimos una nota por esa película No sé si se acuerdan De este mismo programa A Yard Blasco A Yard Blasco que hizo la animación De Mercano el Marciano Qué fuerte, durísimo ese nombre, ¿no? Exactamente Pero bueno Dígame, dígame lo que... No, esta semana se conoció una especie de tráiler O de avance un tanto curioso que es Vamos a titular esta noticia Esta noticia Ya me meto la noticia Titulala Las Ardillas al Poder Escuche bien Fuerte ¿Quiere decir algo, Florencia? No, no, no Ah, bueno El director Escuche ahí el apellido Tim Beckman-Betov Así se llama Pongámosle que... Beto para los amigos Sí Hizo la película Wanted Vio dónde está esta Angelina Jolie Y Abraham Lincoln contra los vampiros También una gran película Muy, muy instruidas Cazador de vampiros en realidad Se puso al frente de un alocado proyecto Denominado Ardillas ¿Y qué va a ser? Más o menos es así el proyecto A ver El Ardillas es una película de suspenso En donde una persona trata de averiguar El porqué de la muerte de su padre Y esto pasó hace mucho tiempo Y termina descubriendo que Hay una especie de escape de gas de una compañía Y que las ardillas se comportan de una forma extraña O sea, se morfan a la gente Y se conoció un video en donde Esto es muy raro lo que estás contando igual Sí, sí Es rarísimo Es rarísimo Pero básicamente es eso Escapar de la... ¿Qué quiere? ¿Quiere...? No, no, no Usted siga, usted siga Porque yo me acuerdo que... ¿Sigue así o...? Sí Bueno, entonces lo que hace básicamente Es tratar de resolver el crimen de su padre Y ver qué es lo que le generó a las ardillas Este poder y que se coman Porque se la comen toda es como una especie de... Se la comen toda, mira Ah, me lo... Fuerte No, no, no En el trailer se terminan comiendo a una señora Y a su pequeña nieta Así que bueno En realidad... Rico Y este trailer salió para qué? Para poder recaudar fondos Y que se le sumen productores A este gran proyecto inteligente Nos dicen que... No, no, no Te digo que... Ah, estoy aquí Que estás hablando de ardillas Que se comen gente Sí, hace como media hora Sí, ¿no? Medio que... Me lo estás tirando medio para... No, no Nosotros tuvimos una... Una nota que salió en el blog De Los Anillos de Newton En una serie Pero tenemos un... Enganchado en línea A Matías Lertor Estoy... Estoy bien A ver, ¿Estás ahí Matías? ¿Estás? ¿Estás? Hola Matías Ahí Matías ¿No se escucha? Perfecto Ahí está Perfecto ¿Cómo estás Matías? Catril te saluda ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien Acá siempre en el... Nuestro especialista de Superman Nos va a aclarar ciertas dudas Yo primero quiero arrancar preguntando ¿Por qué se generó tanto despiole Por la designación de un actor? ¿No? Básicamente es un actor No va a cambiar mucho Es una gran pregunta la que te haces No sé O sea... Eh... Este... Yo digo que el fan Muy fan Que no tiene vida Más allá de su fanatismo Se la da de guapo Atrás del teclado Y no tiene nada mejor que hacer Que armar peticiones Sumarse a las mismas Etcétera, etcétera A ver... Batman es el... Yo creo que el personaje ficticio Más importante Del siglo XX para acá seguro Y antes que eso Si no es el más importante Está en el top five seguro Así que... Más allá de una designación de Superman O Spider-Man Batman siempre va a generar Más controversia O no Y Ben Affleck Es un actor Que ha sido controvertido En su carrera Pero... No sé La gente parece que Elige quedarse con Lo malo Entre comillas O sea que son Alguna mala decisión Que pudo haber tomado Un joven actor En sus comienzos Contra una brillante carrera Que construyó En los últimos Diez años Y sobre todo Los últimos cinco Donde se catapultó Como productor Director Ganó un Oscar Hace nada O sea su película Es excelente Argo Y... Y actualmente también O sea Brindó muy buenos laburos Así que sinceramente No entiendo Por qué tanto odio Contra Ben Affleck Yo lo banco a muerte Bien Se sabe Si... Esto es porque Ben Affleck Fue... Elegido para ser... Elegido como para ser Batman En la nueva película de Batman Que va a ser Batman vs Superman O Superman vs Batman Como había anticipado Muy bien Flor Y parece que trajo revuelo La elección de Ben Affleck Ya no está más Christian Bale O al menos No va a tener ese tinte El personaje Entonces elige Otro actor Y... Yo la verdad que no sabía nada O sea la gente Está enojada Por esta designación Va a haber No sé Piquete Van a ir a la 9 de julio No entiendo muy bien Eso se dice Nos llegó un cable Ah te llegó un cable de Telam Un cable de Telam Diciendo de que ya hay un próximo Una convocatoria A los estudios De Warner ¿No? Si hay un 2S Que se van a reunir Un 2S Para ir en contra De que... Del bueno de Ben Affleck La gente está muy al pedo Hay mucho de eso No se sabe Como recién Decían recién El tinte de la película Todavía no está confirmado Ni siquiera el título No se sabe si va a ser Batman vs Superman Superman vs Batman Otro título Si quiera si va a ser Un versus Seguramente va a haber Un enfrentamiento Eso es obvio Sería desaprovechar Una gran parte De los personajes Pero después van a unir Fuerzas seguramente Pero bueno Sobre todo Es que todavía No se vio nada No O sea Para mí Quejarse tanto Tan fervientemente De algo Sin... O sea Juzgar antes de ver Es bastante Bastante anacrónico Capaz que es porque Se viene como De la tapa de oro De Batman Entonces Me parece que es más fácil Criticarlo porque Ya lo anterior Es muy bueno Entonces va a ser Muy difícil superarlo Y puede ser O sea Como lo estuve diciendo El día La vara está muy alta Eso es verdad O sea Christian Bale dejó El personaje Allá en las nubes Y la saga De Christopher Nolan Pero no nos olvidamos Tampoco que Nolan Es productor de esta película También Esto es una continuación Del hombre de acero Que va a ser Que sirve como De trampolín Para expandir El universo de ser En el cine Que introducen a Batman En esta oportunidad Y Nolan Es el productor O sea O sea Hay que tener un poquito de fe Claro Va a haber un toque ¿Y por qué no se hace directamente La Liga de la Justicia? En vez de... A mí me parece muy sabio Esto que hicieron Incluso cuando entrevisté A Henry Cavill Yo siempre Ahora Últimamente Me jacto Como que me dio la primicia Yo le pregunté A él ¿Qué prefería primero? Porque una película De la Liga de la Justicia Es inevitable Obviamente Y él me dijo Que prefería primero Una película De Superman y Batman Que eso lleve A una película De la Liga de la Justicia Porque le parecía demasiado Introducir a tantos personajes Que son como dioses En una sola película Entonces para mí Es un gran paso Yo como fan de Superman Me hubiese preferido Primero tener una peli más De Superman solo Y después otra Pero bueno Ya está No me voy a quejar tampoco Pero me parece Antes de meter tantos personajes Hacer una peli Donde Superman y Batman Que son los más importantes Me parece que es una Una gran dudada Y esto también O sea ¿Por qué no tuvimos Una película De Superman Secuela solo Que hubiese sido Lo ideal Tal vez para desarrollar Un poco más El personaje Más allá De mis preferencias Como fanático O fanáticos en general Es una decisión comercial Pura y exclusiva De Warner El 2015 Va a ser el año Más pochoclero De la historia Tenemos Adventure 2 Tenemos Star Wars Episodio 7 Teníamos O sea Warner tenía un lugar Pendiente Y tenía que Llenarlo con algo Y tal vez Una película de Superman Por más bien Que le haya ido Le esté yendo todavía Al hombre de acero Necesitaba tal vez Una inyección más Para competir Ante esos dos monstruos Y otras tantas películas También proyectadas Para ese año Matías ¿Qué tal? Buenas noches Liro te saluda Tengo dos preguntas Una que por ahí Compete más A la platea femenina Se estuvo Estuve digamos Viendo hoy En las redes sociales ¿Se manejaba la posibilidad? ¿O había como Digamos Los fans esperaban Puede ser tal vez Que Ryan Gosling Fuera elegido Para el personaje? ¿Puede ser? ¿Es verdad esto? ¿O es? Pues sí O sea Rumores había un montón Desde Josh Brolin Pasando por Ryan Gosling Hasta Un par de Innotos O sea que De fama Muy relativa Recién Acaba de publicar Una nota De Hollywood Reporter Que es No sé Es un sitio Que por lo general No publica rumores De que Este muchacho Rechazó el papel Ryan Gosling Dicen que lo rechazó Porque no O sea Esto implica Firmar para varias películas Claro Se sabe Que Ben Affleck Filmó para varias películas No se sabe Por cuántas Y obviamente Ha sido por una suma De dinero Más que interesante Pero Se sabe Que a Gosling No le copan No le copan No le copo Sí, sí Y también Digamos No tiene mucho Que ver Con lo que Con lo que Él ha hecho Digamos En su carrera Como actor Y por otro lado Tal vez Para No sé Para gente Que por ahí No tiene tanta relación Con el cómic Esto de enfrentar A Superman Versus Batman Es algo Es algo nuevo Pasa en el cómic Pasa en algún lado Pasó Muchas veces En el cómic Y tal vez La historia Más paradigmática Que de hecho Ese es otro De los miedos Que tienen muchos Fans de Superman Y el anuncio Cuando se anunció Esta película Se anunció Leyendo Un pasaje De un cómic Que se llama The Dark Knight Returns Que es de 1985 Que es como El cómic De Batman Por excelencia Es lo que Catapultó De vuelta a Batman A un lugar Oscuro Donde tenía que estar Y sirvió De gran influencia Para todos los cómics Que vinieron después Incluso para las peles De Tim Burton Etcétera En ese cómic Superman y Batman Se enfrentan Superman Es un personaje Bastante choto En ese cómic Es como una marioneta Del gobierno De Estados Unidos Y bueno Al hacer esa presentación En Comic Con Igual Zack Snyder Aclaró ahí Que no iban a adaptar eso Pero bueno Alguna influencia Seguramente habrá Espero yo Que poca O que no lo hagan Quedar tan mal A Superman Y también a Batman Que la balanza Esté un poco más Equitativa Pero sí Hay muchos enfrentamientos De Superman Pero no es lo más rico El personaje O sea Ellos desde el 1941 Comparten cómics Y con muchas historias Buenísimas En los últimos 10 años Hubo historias muy buenas De los dos personajes Juntos ¿No? Enfrentados Pero siempre discutiendo Sobre las cosas O sea Siempre se los plantea Como las dos caras De una misma moneda Que quieren llegar a lo mismo Pero tienen caminos diferentes Para hacerlo Claro Justamente eso Es lo que por ahí Llama la atención De un enfrentamiento Se supone que son Los dos superhéroes Que pelean por el bien De todos Pero Pero están en ciudades distintas Uno está en Ciudad Gótica Y otro está en Nueva York Así que capaz Si hay una guerra en trambas Puede ser un posible guion Porque últimamente Los guionistas Están tronchando demasiado Tendrán celulares ¿No? Superman lo llama Mando un Whatsapp Mando un Whatsapp Le dice Dejayo, peleo Me necesitaste acá para pelear No viniste No, te cancelan Te llegó el Whatsapp Esa es la tip Y esa la hace mucho Batman Dicen Ah, ¿sí? Sí, sí Bueno Nos fuimos para abajo Nos fuimos para abajo Y Matías Esta es la última pregunta Una pregunta Fuera de contexto Dicen que Alfredo Casero También está entre los candidatos ¿No? Dicen Pero parece que pidió Mucha guitarra Mucha muzarella Dicen Sí, el Katherine era muy exigente Pizza conmigo Bien Exactamente Bueno, Matías Lo bancamos a Juan Carlos Bandón también Bueno Matías, te agradecemos El especialista en En Superman del país Y la de que entrevistaste a Henry Cavill La tirabas cada cuánto? Dos, tres días La tirabas en uno No, no De hecho, hacía rato que no la tiraba Pero cada Está para tirar, ¿eh? No, la voy a tirar más seguido Ahí va Nosotros vamos a tener en la tarjeta Entrevistamos a Matías Lertora Que entrevistó O sea, por entrevistarlo Es como que por transferencia, ¿no? Perfecto, perfecto Ahora los siete grados de separación Viste, son más cortos Estamos a dos nomás Bueno, le mandamos un saludo Bueno, les doy una visita en el piso Sí, por supuesto Bueno Espero pronto estar ahí Un abrazo para todos Hasta luego Un abrazo Esta cosa de que De que la gente se pone mal, ¿no? Y las redes sociales son una gran forma de Hoy fue tremendo Twitter fue tremendo Flor, vos que sos la especialista Controversión La gente está en chubete Yo como que Capaz estoy en otra tuitósfera Pero como que la gente que sigo Sácala, sácala La gente que sigo Como que lo bancaban Sácala, sácala Gracias Bueno Yo quiero agregar algo, ¿sabes? Sí, por favor ¿Sabes a quién repudiaron en su momento? A Headletcher Cuando quedó como el guasón Bueno Es un buen dato ese Porque eso amerita de que Se la sigan mamando ¿No es cierto? Exactamente Y para el fin de semana Si querés salir Yo no ¿Vos no querés salir? Yo quiero ver algo en el hotel Bueno, a ver Liro ¿Qué onda? Les cuento Este domingo A las once y media de la mañana El director indio Subim Meta Va a ofrecer Un concierto gratuito En frente de la orquesta Filarmónica de Israel En Puente Alsina Bueno, lindo lugar Es obviamente entrada gratuita Va a haber ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto Sí, sí Te escucho, campeón Va a haber ocho mil sillas A disposición del público Y todo esto va a ser En el marco del festival de tango Bien Después En Puente Alsina En Puente Alsina Exactamente El 160 te deja El 165 Jorge Vidal interpreta Puente Alsina No sé si recordás un tango Bueno, no importa No, no lo recuerdo Jorge Vidal Que vaya a cantar tango Después Se va a presentar Se va a estrenar Acá en la Argentina Un espectáculo circense Que se llama Sequence 8 Que es de Es como Pachocho Sí, puede ser Pachocho De un grupo canadiense Muy conocido Que se llama Los Siete Dedos de la Mano Esto va a empezar El sábado 24 de agosto Y se va a extender Hasta el primero de septiembre En el Centro Cultural 25 de mayo Las entradas cuestan 70 a la platea Y 60 al pullman Con un día A precios populares Bien En el cine En el cine que hay La segunda semana Del cine documental argentino Que empezó el 22 Y se extiende O sea, ayer Y se extiende hasta el 28 En el Cine Gomont En el Gomont Con entradas a precios De 8 pesos Y 6 para los estudiantes Y 6 para los estudiantes Y jubilados ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí, rápido Rápido, Walter Sí, está en Metro Ese auspiciante Así que nos debe estar pagando ¿No? Porque está girando en Metro En Rock and Pop Todo el auspiciante El cine documental El cine documental Sí, nosotros también estamos Sí, seguro Lo organiza un profe mío Así que Ah, le podemos ir a charlar Bueno, entonces Están en el Gomont Sí, se van a poder ver Preestrenos documentales Producidos y dirigidos Por los miembros De la Asociación de Directores Y Productores de Cine Documental Independiente Argentino Que se abre vía ADN Y van a arrancar Con la proyección De imágenes paganas De, es el documental Sobre Federico Moura Yo voy a ver La del sábado Mañana La de Boxing Club Perdón Claro Bien ¿Y en la tele qué hay? Y en la tele Por si se quedan en casa El sábado de la noche A las 10 de la noche Del canal Fox Va a estar poniendo al aire La aclamadísima película Dirigida por James Cameron Avatar La Lola fue una serie argentina Que salió al aire El 28 de agosto de 2007 Y culminó El 29 de abril de 2008 Se emitió por el canal de aire América TV Y fue protagonizada Por Carla Peterson Luciano Castro Muriel Santiana Luis Embroski Entre otros Fue reversionada A nivel mundial Y con el tiempo Me empezó a gustar Debo decir Que no me fue tan mal Como ya Todo es ordenado A ver Recuerda En el episodio de hoy Observado Niro Estás nominado Mati Estás nominado Katri Hasta la vista Baby Un aplauso Un aplauso Para nuestro productor Que hizo esta cortina Hermosa El esfuerzo de la producción Pero No lo hace el productor El dueto Somos todos Productores de este programa Y observados Hacía una especie De alegoría A lo que eran hermanos Con el sonido Con las nominaciones Con Katri Que le pegan un balazo No sabemos bien por qué Pero bueno Yo estoy medio Corrijamos Que fue nuestro Productor y conductor Conductor Katri El que lo hizo ¿No? Mandamos un saludo a Katri Es lo importante eso Eso es lo importante Bueno Ahora vamos a ir Entonces con observados Que hablamos de realities Real No queríamos Real Estoy medio Marangundango A ver Un par de cosas Para aclarar Antes de meternos bien En lo que es el tema De realities Y no lo tomen En doble sentido Esto porque Meterse bien Claro El reality surge Más o menos Lo que es la parte dura Y ya como Más desarrollado Más o menos A finales de la década De los 90 Y responde como A varias cosas A un cierto agotamiento De lo que es la ficción O sea se habían empezado A acabar las ideas O por lo menos Se habían repetido No se acaban nunca las ideas Pero Y había como una Falta de recursos O sea Un presupuesto Menor Debido a la crisis Que había En nuestro famoso Nuestro querido país Si Vos estás hablando En Argentina En Argentina Pero en Estados Unidos Viene un poco antes Pero más o menos A partir de esta década No es que El 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 Claro Lo que pasa El descenso de presupuesto Esto no implica Que haya habido una crisis Sino que simplemente Querían gastar menos Y ganar más ¿No? Como hacen Claro pero también Hay como tipos De reality Vos estás hablando De la gente Que está encerrada En una casa Eso es una posibilidad Eso es un tipo Pero no sé Yo leí por ahí Que en España Hubo uno que Quiere ser torero Se llamaba Hace 60 años Y era como competencia De la gente Eso se hacía mucho La competencia De los juegos Para que la gente Exacto Pero no se No es el mismo formato Que el reality Encierro Exacto Ni tampoco El tipo de montaje O como se lo editaba Ponele O sea Todos los realities Generalmente tienen guion A pesar de que Los personajes son reales O sea Que son reales Que si se llama Por ejemplo Cristian Como el ganador este Que era Cristian U Pero vos decís que está guionado O sea Que ellos tienen que decir algo Actuar algo Exactamente O sea Se supone que viven Sin ningún condicionamiento Bueno usted no cree Pero A ver El casting no es casualidad Siempre encuentran Mina que están Una más buena que la otra Siempre tienen Una historia complicada Los tipos apuestan Estuvieron en la cárcel Se dice que matan a uno ¿No? Pero viste que A ver Digo que tienen un guion Porque pasa Pasa lo siguiente No es que las historias Salen todas el mismo día Sino que las van dosificando O sea Sale La primera semana Sale No sé Yo maté a alguien Claro La segunda semana Dice Me violó un tío Me violó un tío Por ejemplo Me violaron entre cinco primos El de música me tocaba Por ejemplo Pero lo que vos decís Es que por ejemplo Llega el productor Y le dice Fulanita de tal Hoy tenés que contar tu historia ¿Es así? Es algo así exactamente Viste que Hay un famoso video en YouTube Donde están presentando La gala de Gran Hermano Jorge Real entra en la casa Gran Hermano Y Cristian Y Cristian no está hablando por teléfono Ah si Dentro de la casa Y le dice Ya te llamo Se escucha todo Porque están todos los micrófonos habilitados Y corta Eso es un error que ha pasado Ah no lo había visto Si si Esas cosas que se encuentran en YouTube Viste Esas perlitas Como cuando el Diego Hay un episodio que le parece Que el Diego me entra Y yo una Una bolsa con Una famosa bolsa de sal Dicen ¿No? Una cosa blanca Si Rolando Harinazos Dicen que entró El Diego En el pleno 2001 Que estaba con la Vinci Traspirado siempre Estaba hermoso Si Blanca flor Era la línea Pero La historia más o menos Arranca en los años 50 Más o menos como vos dijiste A partir de quien quiere ser torero Pero con otras cosas Pero es con el surgimiento De la cámara oculta Que ya se empieza Es el comienzo De lo que es El reality show Y los concursos Por ejemplo Miss América En los años 50 Tipo estos Miss Universo Miss Universo Exacto Pero El primero Que es el primero Que después dio Dio el fruto De los años 90 Del final de los años 90 Es The Cups The Cups Cups que es Lo que acá es Policías en Acción Exactamente Por ejemplo ¿No había uno que se llamaba Policía Bonaerense también? O estoy En algún momento En realidad se llamó Policía Bonaerense Y luego Policías en Acción Cambió de productor Y se comenzó a llamar Policías en Acción Porque el productor Era Juan Castro Cuando era Policía Bonaerense Y luego La muerte de Juan Castro Creo que él tenía El nombre a su cargo Entonces Queda Policías en Acción Entonces Que siguen a los policías Exactamente Que siguen a los policías Y incluso Dio como Este generó varias cosas Estaban los bomberos Que era un reality Que pasó Telefe Era básicamente El seguimiento De médicos También había De médicos En un hospital público Sobre todo Siempre Sobre todo Lo que es el reality Y después dejamos Para lo que es La segunda parte Está relacionado mucho Con la marginalidad Es la realidad O sea Bien El reality siempre apunta A mostrar Ustedes un poco La miseria humana Totalmente Lo que puede ser Y bueno Vamos a seguir hablando Después de la pausa Luego seguimos Y vamos a hablar un poco De quienes fueron Los creadores de Endemol Que fueron Los que perfeccionaron El reality Como hoy lo conocemos Y tenemos nota Con María Florencia Álvarez La directora de Ávila Extranjera Exactamente Una película Sobre la comunidad islámica Muy interesante Y vamos a hablar un poco De por qué Bueno todo esto Después de la pausa En la misma batifrecuencia Yo quiero también Discutir con los titulares Así que Como voy a discutir Con los titulares Ustedes son mis titulares No quieren discutir Con los suplentes No quiero discutir Con los suplentes Porque yo No quiero esos Que me ponen en la lista Bien A ustedes los quiero mucho Entonces quiero discutir Con ustedes No sabíamos que En el reality Mientras le mandamos Un saludo enorme A Diego Rodríguez Vidal Diego Que dice que Para él es muy bueno Poder escucharlos en el laburo Es clas No perdón Que clásico es de los viernes Poder escucharlos en el laburo Un saludo para ustedes muchachos Le mandamos un saludo a Diego Que está laburando hasta ahora Pobre Y que también nos puede escuchar Otros días Porque siempre subimos Nuestros programas A nuestra página A la página Que es Sinsubtítulos.com Puntuar Tenés el programa Que te lo perdiste Te pones a limpiar Y te pones el programa No hace falta que estés Por supuesto Prendido del programa Te lo pones de fondo Y ves que pasa ¿No es cierto? Exactamente Y ahí en Sinsubtítulos.com.ar Tenés toda la data No para de vender la página Ahí estoy a full Bueno Bien Habíamos quedado De que íbamos a decir Quienes eran los creadores O los perfeccionadores No sé si es una palabra Utilizable Perfeccionistas Perfeccionistas De lo que es el formato De reality show Fueron dos holandeses ¿Vio que se dice Que siempre de Holanda Vienen los realities Como la cuna Los realities De ahí viene Gran Hermano Entre otros Hubo que uno El último que hizo Marley El anterior A Celebrity Flash También venía Que era un Minuto para ganar Minuto para ganar Un gran Gran programa Un programa muy bueno Que había que meter Bolitas adentro de Botellitas No sé Bien Le mandamos un saludo Una producción de 200 240 pesos Bueno pero te podías ganar No era muy divertido Igual te podías ganar Como que iban a un bazar Media horita antes Pero era muy bueno O sea funcionaba muy bien Dicen que los productores También Se la gastaban en eso Y no en la producción Exactamente Claro Bueno en realidad Los nombres son John Van Den Endé Así es ¿Cómo dice? John John Van Den Endé Así se llamaban Es dos empresarios holandeses Junto a John De Mol Es el otro Que fundaron En De Mol Y En De Mol Fue el que hizo Gran Hermano Y En De Mol No es una productora Que existe solo en Holanda Existe acá en Argentina Es productor de Gran Hermano 1 De Gran Hermano 2 De Policías en Acción De Policías en Acción De Confianza Ciega Cámara Testigo también Cámara Testigo Estos programas Territorio Matanz Territorio Temperley Todo es territorio Todo es territorio Donde Bueno Hay una serie De golpes Siempre a la serie De malos eventos De malos eventos Bueno Entonces Existe Estabas con los holandeses Que se llaman Ende y Mol De ahí que se llaman De Mol La productora es muy buena Exactamente Lo compró Telefónica Telefónica de España Esta productora Bueno Que también Toda la infancia Y ahora se dedican A lo que es A la comedia musical Nada que ver Pero bueno Es un dato Un dato de color Hay una Entre los productos Estos que hicieron Esta confianza ciega Esta especie de reality En donde uno Se sometía A ser seducido O sea Se sometía No sé Como en una especie De casa No, no Ibas a una isla A una hermosa isla Separaban parejas Las mujeres por un lado Y los hombres por el otro Y ponían gente Minusas Minusas Y hombres también Entonces la cosa era Si podía resistirse A la tentación Si había confianza ciega En tu pareja Lo dirigía Leo Dirigía Lo conducía Leo Conducía Leo Montero En esa etapa Antes de ser Bueno Lo que es ahora Ahora en AM Un delincuente Hermoso Un delincuente más Existen diferentes tipos De realities Está el tipo de supervivencia Que nosotros hemos tenido En los 90 Expedición Robinson Expedición Robinson Y sobre todo Fort Boyard Usted no sé si recuerda Sí, con Araceli González Sí, con Araceli González Los títulos de Fort Boyard Que eran como una cosa horrenda Era como la película Troya Una cosa así Era más o menos Un grupo heterogéneo De personas Que se lo llevan A un lugar remoto Sin las posibilidades O sea, no tienen lugar No, no, una isla No tienen el DirecTV No, no llega ahí No llega al celular No hay wifi En donde deben buscar Como el sustento Y tienen que competir Entre ellos Por competencias Como esas cosas Que le ponen O sea, anda y caza algo No pasa eso Pero pongámosle Lo que se da mucho Es que ahora hay reality Para todo Porque está muy de moda Esto en estos programas Que están muy arriba En el canal Que está el reality De te vas a casar La wedding planner Te vas a mudar El que te organiza la casa Te vas a, no sé De viaje Te vas a operar El de la niñera El de esta niñera Que siempre hay una madre Que tiene unos hijos Que son demonios Tremendos Y viene la niñera Y con métodos Muy poco O sea, muy innovadores Disciplina A los hijos De la persona Este Ese es genial Y también está El del diseño De indumentaria Hay uno que Hay chicas que hacen Diseños También está Esto Yo nunca lo entendí muy bien Un pibe Que tiene facha Y de repente Está con 25 minas Que tiene De bachelorette El bachelorette El bachelorette El bachelorette El soltero Es como el soltero codiciado Que acá se hizo Se hizo uno hace poco Se hizo uno Pero con los padres Que los padres Que les tienen novia Las madres Sí iban también Pero eran también Solteros codiciados Y estaban buscando No muy codiciados A veces eran solteros Que lo que dice a Flor Que la madre y el padre La aceptaban o no La novia Ese también A esto Sí, eso también La gente se presta Para todo Yo tengo una pregunta Todo esto surge O sea O cuánto influye El libro de Orson Welles Digamos Porque ese libro Fue el que más influyó Bueno De hecho es el que inspiró Gran Hermano Y ese es el tipo de encierro Que es un grupo Un grupo de jóvenes También O de jóvenes A veces son personas Un poco más grandes De ambos sexos Que los encierran En una casa Hay uno en España Que se llamaba El Bus Que los encerraban En un colectivo Y tenían que viajar Así muy inteligente Una vuelta de tuerca Y bueno Y ahí tienen que empezar A hacer alianzas Conspirar Yo te voto Tú me votas Y ahí entre ellos Se van sacando Y también tienen la ayuda De la gente Que decide Que tiene la instancia final Que es quién se va Y quién no La pregunta es Dónde Dían tres más Los pueden meter A los muchachos A los muchachos O qué más le pueden elegir El trabajo La casa La novia El perro El gato El auto El barrio Yo propongo El reality de los panaderos Que se haga ¿Quién hace la mejor bola de fraile? Podemos De esa manera Irnos al tema Que tenemos que escuchar En este momento De los panaderos No porque yo tengo El productor acá Que me está diciendo Hoy me estás corriendo bastante Me estás mirando muy serio Mire Nos mira serio el productor ¿Querés terminar ahora O seguimos después? Bueno Yo voy a terminar No, no, no Cerralo Cerralo Está el El tipo soltero Que es Como habían dicho Es un hombre Con Un hombre soltero O una mujer No es que son Todo el dinero del mundo Pero hay algo Que no puede comprar ¿Qué? ¿Qué? Un dinosaurio Exacto Es cierto Un dinosaurio No se puede comprar No se puede comprar Bueno Entonces Es un chico Un soltero Que las diferentes mujeres Siempre se ha adinerado Lo quieren conquistar Ah Por la plata Por la plata Bueno Pero hay una vuelta De tuerca Esto América En el año 2005 Hizo el secreto De Miriam Usted dice ¿De qué se trata? Era una chica Una chica Que nada Que los hombres La querían Una chica muy bonita Siempre he visto Los chicos La querían conquistar Vos Matías La querías conquistar Pero ¿Qué pasó? Al final no había Una grata sorpresa Me encontraba El que El que la elegías Iba a una isla Un fin de semana Y El resultante Era que tenía Una tercera pierna Algo que pendía Algo que pendía Y por eso Es el secreto de Miriam Está el tipo modelaje Donde las minas Compiten Ya desde Miss Universo Miss América Ya desde 50 años Y hemos hecho un ranking De los mejores realities A ver Está Bailando por tu sueño Este rant Que ha estado mucho tiempo Gran hermano Que del 2001 al 2012 El conquistador del mundo Operación Triunfo Pop Stars Generación Pop Mira como cambia Sí La verdadera la fama Que lo conducía Andy Kugnesoff Sí El bar TV Donde salió Pamela David La dueña de América Sí Confianza ciega Y camino a la gloria Este de fútbol De fútbol O sea Funes Mori Un jugadorazo Que lo iban a llevar Al Real Madrid Y bueno No tuvo Y terminó jugando Lo llevaron a la Madrid Acá al devoto Exactamente The Full Monty Es una película inglesa Dirigida por Peter Catanio Y protagonizada entre otros Por Robert Carlyle Y Mark Addy Que se estrenó En 1997 La película Tuvo un gran éxito De taquilla Y fue nominada A cuatro premios Oscar Espera ¿Te vas a poner en bolas? No Se ponen en bolas Los hombres en esta película Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente ir al pelo Llegan dos estrenos En Sin Sus Títulos Bien Ahí pasaba Siempre arrancás con bien ¿Viste? Full Monty Porque estaba bien Estuvo bien Porque me gusta mucho el separador Lejos es el mejor separador De buen humor Y está Florencio Atundis Para contarnos los estrenos De esta semana ¿Hay algún...? ¿Estás ahí Flor? Sí, estoy acá ¿Qué tal? Bien Estreno... ¿Empezás por el de Sin Subtítulos? Sí, empezamos por el de Sin Subtítulos Que es Abby la Extranjera Bien Trata sobre una chica de 20 años del interior Que viene a la ciudad de Buenos Aires A vender sus artesanías Y bueno, termina por error en un velorio musulmán Y ahí participa del rito Del velorio musulmán Le dan cosas de la chica que se murió Y empieza a introducirse en la cultura musulmana Empieza a ir a una mezquita Y empieza a trabajar en un supermercado árabe Y se inventa una identidad falsa Bien Se autodenomina Aviva Rafa Bien Bien, Aviva Rafa Bueno, estamos en comunicación con la directora de esta película, de este film Con María Florencia Arles La directora de Avila Extranjera ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bien, ha llegado el jueves... Perdón, hoy es viernes Pero ha llegado el jueves de estreno ¿Cómo lo has tomado? Uno siempre piensa Las películas argentinas se enfrentan a semejantes tanques ¿Cómo lo vive el director? Así Enfrentándonos con tanques Pero bien, la verdad que estoy muy contenta De haber llegado al estreno de la película Después de tantos años de trabajo Y contenta también de que pueda estar en muchas salas Y salas disponibles para la mayoría de la gente Como para que la puedan ver Es una película que vos, según lo que leí, escribiste cuando estudiabas Como una especie de trabajo práctico ¿Puede ser algo así? ¿O el guión, digamos, surgió desde un trabajo para la facultad? Sí, digamos que la idea surgió Era un poco diferente Tuve que escribir un mediometraje Y parte de la idea surgió de ahí Después la retomé Pero sí me interesaba para hacer un largo en algún momento Y la retomé como seis años después de eso Realmente para hacer una primera escritura de León ¿Y de dónde vino la cuestión, digamos, del Islam? Que por lo que leí de la película Es como que la chica viene del interior a la ciudad Está sola O sea, es como que Está como espantada de la ciudad Y inventa esto Porque vos planteabas algunas notas Que es una crisis que todos tenemos a los 20 años O que hay chicas que pueden tener Sobre todo si vienen del interior a la ciudad ¿Por qué elegir al Islam como trasfondo de esa crisis de identidad, no? Mira, la verdad que fue algo muy intuitivo Como a mí se me ocurrió el Islam Porque fue de esto que trabajé como primera instancia En el año 1998 Y para mí tiene que ver O sea, yo en ese momento me hacía muchas preguntas Sobre cómo yo construía mi identidad Y cómo estaba constituida, digamos Claro Y me he dado cuenta de qué modo Las expectativas del otro O los vínculos con los otros también te definen Y a través de eso Yo me daba cuenta que Liberador era para mí el sentimiento de anonimato Claro Porque realmente esa sensación Me permitía, digamos, encontrarme nuevamente, ¿no? Entonces a raíz de eso Yo propuse un personaje Que se cubría con vestimenta islámica Como modo de poder dejar de reflejar, digamos De actuar a consecuencia de esa mirada externa Y poder encontrar una mirada de sí misma más íntima Bien A ver, la película vence un poco los prejuicios De lo que se tiene generalmente como O sea, que se conoce como la cultura islámica Que tenemos nosotros Que tenemos nosotros Nosotros o... O la cultura occidental De la cultura islámica De la cultura islámica Porque no convivimos Digamos, realmente para poder conocerla Tenés que ir y buscarla No es que vos tenés vecinos islámicos O vas a la facultad con gente islámica Es realmente... Claro, no hay mucho No está el súper chino El súper islámico, ¿no? No está acá el shawarma, por ejemplo Pero tenemos una mezquita enorme en Palermo Y te pregunto a vos ¿Cómo te acercaste al islam? O sea, ¿hubo una investigación de campo Antes de la película? O no sé ¿Todo lo del islam lo sabías por tu familia? No, yo no tengo orígenes islámicos Claro Por eso conté como... Un poco desde dónde partió Mi primera motivación del islam Que yo la categorizo como más formal Digamos, a través de la forma, ¿no? Desde una idea Claro Después, sí Yo para hacer la película Investigué seis años Yendo a la mezquita Y sobre todo, bueno Por esto que estaba diciendo antes Porque la idea que nosotros podemos tener Es una idea a través de los medios Porque no hay un contacto real Entonces, cuando tenés un contacto real Realmente todo eso se empieza a caer O se mantiene en paralelo, digamos Pero nosotros nos enteramos más De una realidad lejana en general Como un imaginario, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa cuando alguien se acerca Y vive una situación cotidiana con el islam? Y eso era lo que a mí me interesaba mostrar Bien, estamos con María Florencia Álvarez Directora de la Ávila Extranjera Lirio, vos querías hacer una pregunta Yo quería hacer una pregunta ¿Qué tal, María Florencia? Me gustaría saber si trabajaste con gente de la comunidad O son todos actores interpretando personas De la comunidad islámica? Mira, los actores principales de la película Son todos actores Sí, sí, eso digamos que sí Que son Martina Juncadela Martínez Lipac Que hace de un personaje islámico Y Lucía Alfonsín Que también interpreta a la amiga islámica Que es quien la va a introducir y a enseñarle Ellos son actores Y ellos dos Martínez Lipac y Lucía Alfonsín Tuvieron que hacer una investigación concreta Para sus personajes Claro El resto de los actores o personajes Que aparecen en la película Que están en los ritos El supermercado y todo Son personas de la comunidad islámica Que, bueno, después de yo haber estado Mucho tiempo investigando Se prestaron a representar Lo que yo había visto Que es lo que escribí Claro, claro, claro O sea que los personajes no son Pero digamos el trasfondo El trasfondo, sí Los personajes principales Que de hecho Está bueno decir Que han tenido excelentes críticas Los actores principales ¿En cuántas salas está, María Florencia? Está en 13 salas Bien Más o menos te acordás Para poder orientar Y que la gente Que necesitamos a que la gente vaya Sí Sí, se está dando en el Hoyts Del abasto Bien Se está dando en el Vilas Recoleta En el patio Bullrich En Unicenter Cinemark Palermo Ahora tendría que empezar a leer Está bien, está bien Pero es bueno No, pero es bastante Bastante Hay diferentes puntos para ir a verla Y hay buena cantidad de copias Por lo que es una película argentina Así que, bueno Te agradecemos la comunicación, María Florencia Bueno, muchas gracias a ustedes Mucha suerte con la película Bueno, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno, una gran nota Sobre todo hemos aprendido Creo que se puede aprender bastante Con esta película ¿Es la primera directora Mujer que entrevistamos en Sin Subtítulos? Por lo menos desde que me he sumado al equipo Sí, desde que te has sumado Desde que te has sumado Hemos entrevistado a Albertina Carri Que no le hemos pasado nada bien Cuando éramos Cinedoc Estábamos en el AM Y también A otra Bueno, vayan a ver A Vila Extranjera Y recordemos que Está bueno que vayan El primer fin de semana Porque Sobre todo salió con un muy buen número Yo pensé que estaba un poco más limitado Acá, producción No, no, no Está trenca Producción no está diciendo nada Yo le estoy haciendo señas No, pero producción Estaba haciendo unas señas A Flor Para que prosiga Bueno, ahora sigan Me dejan hablar Señas sexuales me hacía Hay que admitirlo Bueno Vamos con los estrenos El resto de los estrenos El resto de los estrenos Llega Cazadores de Sombra Basado en el libro Del mismo nombre Cazadores de Sombra Cidad de Hueso Es una La Cidad del Hueso, ¿no? Es una saga Como Crepúsculo Pero que en vez de vampiros Son seres mitad ángel Mitad humano Que tienen que cazar A los demonios del mundo Bien Está protagonizada por dos jóvenes lindos Como Lily Collins La hija de Phil Collins Y Jamie Campbell Bower Poco la continuación Nada trillado esto Se reproducen Diferentes crepúsculas De Harry Potter De hecho esto nació De una fan fiction De Harry Potter Bueno De protagonista Por Draco Malfoy Se ve que hay gente Que nunca la Bueno Exacto Y nada Si le va bien a Malva Son como cinco libros Continúa Continúa Después está Jobs La Son cinco libros Esos datos No pasar por alto Cinco libros O sea puede haber Cuatro películas más Puede haber de esto Claro Hay cuatro libros Vamos a publicar el quinto Hagamos lo imposible Mañana nos concentramos Mancando a Ben Affleck Y en contra de Cazadores de sombras Bueno siga Después está Jobs La biopic sobre Steve Jobs La que? Perdón Biopic Ah que es una biografía La película que es una biografía Claro Bien Protagonista por Aston Kutcher Que más que una actuación Parece una personificación Y nada Está yo en el En el En el repaso de los principales Acontecimientos de la vida de Jobs Que pasa No no que está apoyado Medio como Divine No sé si lo vieron En la foto que está Aston Kutcher Representando a Steve Jobs Que está con la manita Apoyada Arriba del escritorio Como una pose Tipo a la cama con Moria Una cosa muy linda Es que imita A una foto muy famosa Si es una foto Donde Steve Jobs Está Es muy parecida también A una Bill Gates No yo vi el trailer hoy Y está muy bueno Cuando se pelea Con Bill Gates por teléfono Muy interesante Bueno fuerte Fuerte sí Después está Zambesia Que es una película Un animada Que viene de África Que es sobre Un halcón Que vive con su padre Y quiere liberarse De su padre Y va a la ciudad Del título Zambesia Que es una ciudad africana Donde conoce otros pájaros Es una película africana ¿No? Claro sí De animación africana Sudafricana ¿No? Sudafricana Ustedes dicen Ustedes dicen bueno No está bien África Huaca 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 Es de un estudio de animación Que se llama Tiger Fish Que empezó a hacer películas animadas Hace poco Es una gran producción Como acá metegol Bueno allá Zambesia Bueno metegol Zambesia Río también no tenía algo que Río no De un papagayo Estaban en Brasil Estaban en Brasil Pero es de Estados Unidos Ah bueno Siempre hay de San Telmo Estados Unidos Sí Bueno Después está Drácula 3D Que es la reversión De Darío Argento Te la sigue toda El gran director italiano Sí No tiene mucho que agregar Es sobre la historia de Drácula Ahora tenemos Ahora 3D De Bella Lugosi ¿Te vale esa decisión? Yo vi el tránsito Que es un poco Un poco baratón La película Un poco baratón Que está medio tirando Pajoba Medio como un minuto Para ganar ¿No? Sí, medio como que pusieron 10 pesos para hacerlo Y bueno Sí Ya en Drácula O sea Drácula en 3D Tranquilo Tranquilo Si querés más cerca Con el micrófono igual Gracias Bueno Se escucha perfecto Sí, se escucha bien ¿No la tos? Se escucha bien Fuerte y claro Listo Dale, sigue así Bueno, después está Rod Chuli Que es la otra película Estrena argentina De la semana ¿Y por qué ese nombre? Rod Chuli Porque es una Rod Movie ¿Se acuerdan que una vez Hablé de las Rod Movies? Sí Que son las películas Que transcurren la ruta Sí Bueno, casualmente Esta película Es de Este Un tipo que Tiene una hija Que hace mucho que no ve Se muere La madre de la hija Y lo tiene que cuidar él Sí Entonces agarra Y la lleva a Mendoza Donde vive la abuela materna Y bueno Y ahí es una Rod Movie Como Boyac Boyac La película francesa Y como vino para robarse Todas a Mendoza Mendoza está full Mendoza está Acá nos dice la producción El coismo Bueno Y el último Ya está Estamos perfectos Déjela Bueno Bueno la última Es Rock Show Que es una película Sobre un concierto De Wings Del grupo La banda de Paul McCartney Y Linda De 1980 Bueno bien Genial Durante el tour En Estados Unidos Incluye 30 acciones Hay de todo Tenemos recitales Biografías Ávila extranjera Argentinas Dos argentinas Así que Para la adolescencia Para el piberío Se podría decir Cazadores de sombras Así que Si bueno Si usted es un pibe De 19 años Y quiere Su primer noche No la magdalena In the coffee Con leche Tal vez proceda A intentar inventar Cierta señorita De dudosa procedencia Al La sala Al cine Y en el cine Uno le pide que Mande La famosa mano Medio que fingís Una cosa que te caes Y te agarrás de algo La famosa mano Que El miedo Me viene a buscar De nuevo Voy a recordar Lo que cantamos Una vez Mirando el cielo Yo Cándale a la luna Y al sol